y agradecer siempre la audiencia que hemos tenido de parte de ustedes todo este año estamos en navidad y yo quiero reflexionar sobre algunos temas a propósito de la navidad el primer tema que quiero reflexionar a propósito de la navidad es el cambio de clima ustedes saben que estamos teniendo de nuevo una incidencia del virus del kobe del coronavirus y en el gran santo domingo se concentra el 90% de los casos de kobe hay que tener los que vivimos en el gran santo domingo hay que tener cuidado y además eso se complementa o se complica con el tema del cambio súbito de clima que tenemos normalmente cuando llegue el fin de año hay que tener cuidado y yo veo que salud pública para las prevenciones virales ellos recomiendan cuatro cosas recomiendan el distanciamiento que son un metro dos metros de distancia entre una persona y otra para que no se intercambien las gotículas de saliva recomiendan el uso de mascarilla recomiendan la en la higiene lavarse las manos y recomiendan torcer esto ser en el codo para no afectar ok pero ellos no recomiendan lo más importante que yo se lo voy a recomendar a ustedes lo más importante para la prevención de estas de estos periodos virales que pueden afectarnos es el sistema inmunológico sano usted tiene un sistema inmunológico no comprometido con otras enfermedades y está permanentemente en guardia para protegernos de cualquier amenaza por más simple o más compleja que sea entonces el estado a través del ministerio de salud pública no promueve la salud preventiva y no promueve la sanidad del sistema y el fortalecimiento del sistema inmunológico por lo menos aquí en esto que yo tengo tiene cuatro cuatro propuestas distanciamiento mascarilla torcer en el codo higiene de las manos pero no te promueve la más importante para que tú no te tosiendo para que tú no te moqueando para que tú no deje de ser productivo productiva para que no te agarre esa fucking gripe o el virus tu salud inmunológica sana como se consigue eso se consigue comiendo sano se consigue se consigue haciendo ejercicio y se consigue durmiendo bien esas son las tres claves de tener un sistema inmunológico sano comiendo sano descansando lo suficiente y haciendo ejercicio para que se muevan todas las partes de tu cuerpo y todo el oxígeno llegue a todos los lados y tú bebote la toxina y te refresque con agua limpia eso es el mejor negocio de salud que tú puedes hacer sudas botas todas esas toxinas todas esas salsas de sodio y bebés agua fresca eso es importantísimo entonces que sucede que yo conversaba con mi hermana sobre un indicador que nos permite medir oigan lo que le voy a decir cualquier nivel por mínimo de inflamación que sea de hinchazón es un indicador de que su sistema inmunológico está comprometido con otro problema interno que usted tiene si usted siente una hinchazón en las manos una hinchazón en las piernas donde sea preocúpese porque porque eso es un a menos que se haya dado un golpe pero si usted no se ha dado ningún golpe ninguna lesión y de repente usted siente que el anillo de matrimonio no sale y entra normalmente o el anillo cual sea que usted tenga ese es un indicador o de obesidad o de obesidad o de inflamación de hinchazón eso significa que su sistema inmunológico no está bien y si no está bien entonces usted tiene que ir al médico o revisar los tres hábitos que le mencioné alimentación que incluye la hidratación descanso el sueño y la vida sedentaria muévase muévase yo tengo un contador de pasos cuesta 20 dólares y el promedio yo lo tengo en seis mil para mí pero lo ideal son diez mil pero yo sé que cuando paso de seis ya cumplir mi meta seis mil pasos diarios eso es lo que yo le pido yo le estoy dando esto como regalo por ustedes haberme acompañado durante este año cojan estos tips para que ustedes puedan tener una navidad chévere chula y un año 2023 bien bacano bien sano que hace usted con tener salud con tener dinero con tener ropa nueva con tener con tener un carro lleno de gasolina en el parqueo una tarjeta de crédito si usted está todo explotado por dentro y no lo puede disfrutar la salud es lo más importante señor para que usted pueda disfrutar su éxito y para que pueda luchar por tu éxito ya sea estudiando ya sea trabajando ya sea negociando eso es la salud que te pone ese estado de ánimo allá arriba para que tú enfrentes tu desafío y disfrutes tu vida de tu familia de tu entorno de lo que te gusta la salud entonces a propósito de salud yo quiero decir lo siguiente y quiero decirlo con todo respeto a nuestras tradiciones que son muy chulas la la navidad es una de las tradiciones más bonitas que nos regala el cristianismo y el catolicismo ellos agarraron la historia de jesús y la la conectaron con unas fiestas que se hacían antes y institucionalizaron que en diciembre en vez de esa fiesta pagana lo que se celebre sea el día del nacimiento de jesucristo y eso es chulísimo ya tiene dos mil años y entonces todo el mundo se pone como en buena vibra como en intercambio de regalos se pone en buena vibra de 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 felicitación en boncha eso es chévere ese ese ambiente colectivo es lo que yo más disfruto de la navidad que tú solo sientes a la gente en la en el estado de ánimo en la cara este tipo de cosas entonces que ocurre que hay comportamientos específicos en la navidad por ejemplo tú tienes un tránsito caótico eso fue lo que dio origen al black friday el caos del tránsito en acción de gracia y tú tienes que la gente compra pintura el olor al plomo de la pintura la vaina el olor de la pintura eso se vuelve también parte del del de toda la la simbología navideña los árboles las luces etcétera pero hay una característica que nosotros en todos los países del mundo es muy marca la navidad la comida si ustedes cogen una canasta navideña que le llegue o lo que sea un regalo de navidad ustedes van a ver que la navidad está caracterizada por una carga de azúcar increíble los dulces de navidad las frutas de navidad el ponche de navidad hacen dulces de fruta que es buenísimo de navidad la bebida y la telera además del arroz todo eso es azúcar y nosotros tenemos una de las de los menús navideños más tóxicos que existen el menú navideño es tóxico entonces ese menú aunque la cena se hace una vez nada más al año ese menú se consume durante el mes entero porque te invitan a un paquete de actividades en tu trabajo club de amigos los socios los clientes del programa todos los lados te invitan actividades y que tú comes esa comida altamente tóxica y ahí tiene que tener cuidado yo estoy recomendando y lo digo con mucho respeto que la gente no coma telera en navidad es una forma de comenzar a desmontar esa cultura chatarra de alimentación navideña no la coma porque no la necesitas no la necesitas el pan es uno de los mayores contaminantes que tiene la dieta nuestra parece contradictorio porque el pan tiene la biblia porque hemos despedido de pan todo el tiempo el pan compromete mucho tu sistema inmunológico y tu estado de salud y cómelos lo menos posible entonces nosotros navidad además de comiendo el pan tradicional de la mañana entonces nos metemos estos pedazos de telera eso es terrible eso está cargado de gluten y de lectina y eso hace un daño terrible además se hace con manteca grasa poli insaturada y te jode la salud si tú quieres un buen consejo de esta navidad baja los dulces baja el consumo de pan y aunque se cometan los excesos porque quien no va a cometer excesos pero por lo menos uno sabe conscientemente de que tiene que bajarle un poco a eso yo ponía el ejemplo en el programa de sol de cómo nosotros cuidamos nuestro vehículo y cómo no nos cuidamos a nosotros mismos nosotros vamos a una estación de combustible y echamos gasolina premium para que el motor esté bien para que los inyectores no se tapen un gasolina regular y le echamos aditivo a los vehículos para mejorar el rendimiento del motor y el afinamiento del motor sin embargo nosotros vamos y nos metemos un picapollo de cinco piezas después de echarle gasolina premium al vehículo o nos metemos una llaroa o nos metemos una pizza con refresco entonces nosotros queremos a nuestro vehículo más que nosotros mismos no es que lo hacemos inconsciente porque no estamos educados en materia alimenticia es el problema tenemos que educarnos ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros mismos? porque no hay una política de estado de alimentación porque no hay una materia en las escuelas que nos diga cómo debemos comer y por eso la mitad de la población dominicana tiene problemas de pre-obesidad o de obesidad la mitad esos son indicadores que deberían llamar la atención de todo el mundo y no se pueden evitar los excesos en Navidad es cierto pero tienes que ir creando conciencia de que tienes que moderarte sobre todo porque todas las celebraciones se hacen de noche y de noche no gastamos la energía que no comemos como alimento y ahí el problema se complica y de noche y ahí y ahí y y y